Y voilà, tu móvil ahora es un monitor de vídeo profesional y han logrado la cantidad de herramientas que hay. O sea, el Instagram, Picking, False Color, o sea, veis aquí en el rec hay un puntito rojo, eso quiere decir que ya está grabando directamente en el móvil. Es una locura. Si te dedicas al mundo del vídeo o el filmmaking, o bueno, quizás simplemente es un hobby para ti, sabes de sobra que este mundillo es muy caro. Y de hecho, cuanto más te profesionalizas y más te especializas y necesitas herramientas cada vez más concretas, más caro, se vuelve todo. Da igual de lo que estamos hablando, da igual que hablemos de cámaras, de luces, de accesorios, de objetivos, de lo que sea, o sea, todo es caro. Y esta barrera económica, en muchas ocasiones, sobre todo para la gente que está empezando, se convierte en un obstáculo que hace que muchas veces no podamos dar un paso más allá en nuestras producciones pues porque no podemos permitirnos comprar esa luz que cuesta 800 euros, o no nos podemos permitir esa mente que a lo mejor nos cuesta 2000 eurazos, yo que sé. Os cuento esto porque cuando hay empresas que centran todos sus esfuerzos en crear productos que nos permitan obtener herramientas completamente profesionales a un precio muchísimo más asequible de lo que se estila en el mercado audiovisual, y sin prácticamente sacrificar ninguna prestación, es cuanto menos de admirar, porque no es loco. Y es que eso es lo que ha hecho Axon con este invento de aquí, el Axon Simo. Un dispositivo que transforma tu iPhone o tu iPad en un monitor y grabador de vídeo profesional. No en un monitor de vídeo secas, un monitor y grabador profesional. Con una cantidad de opciones y herramientas, es una locura. También tienen un modelo para dispositivos Android que se llama el M1, creo, como los dispositivos, como los chips de Apple, qué curioso. Pero hoy nos vamos a centrar en este, que es lo mismo pero para los de la manzanita, así que os lo voy a enseñar. Yo sé que ahora muchos de vosotros estáis pensando, a ver tío, o sea, te estás flipando, no es para tanto, o sea, estás hablando así porque la marca te lo ha enviado y bla 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 bla. Mirad, siendo completamente sinceros, cuando a mí me escribieron los de Axon para mandarme este dispositivo, yo la verdad que no tenía muchas expectativas. O sea, yo sabía que iba a ser un producto que iba a estar bien, que iba a cumplir, pero que se iba a quedar en algo curioso. De hecho, admito que, por ejemplo, cuando me mandaron hace ya unos meses el Cineview SE, era un producto que estaba muchísimo más emocionado desde el momento que me escribieron, porque ya sabía lo que era, porque tenía muchísimas expectativas y me hacía muchísima más ilusión. Con este, en cambio, estaba como, bueno, me lo dan gratis, estará bien. Y lo que me ha pasado con esto es que, pues, bueno, lo empecé probando, como os digo, sin muchas expectativas. Mirad, mirad qué guapo está poner el móvil, o sea. Y total, que lo empecé a usar con la cámara y de repente me di cuenta que es que en plan, ah, que puedes hacer esto, ah, y esto también, y esto, y esto, y esto otro, y esto otro, y esto otro, y lo demás allá, y lo demás allá, y es como, no tiene ningún sentido. De verdad, es que no tiene ningún sentido la cantidad de herramientas que te brinda este aparato. Para empezar por algún sitio, vamos a hablar del precio, ¿vale? Esto de aquí vale 180 euros, y te incluye, o 190 más o menos, depende de dónde lo compres. Y te incluye el aparatito en sí, esta zapata, y dos cables, que están aquí, uno. Y, ah, y una llave ayer, un cable es de USB-C a Lightning, y otro de USB-C a USB-C. Además, los cables son buenos, son como de estos trenzados, en plan, está bueno. Y la zapata también, el material es, esta zapata, esta zapata es top. Bueno, te me lío, 180, 190 euros, todo esto, que tú de primeras vas a decir, mmm, es caro, error. Mira, ahora cuando veas todo lo que hace esto, poco te va a parecer. Tú esto lo coges, has tu estudiado el móvil, coges una batería, NP, que por cierto, no viene incluida. El cable con el que se conecte tu modelo de iPhone, en mi caso es un Lightning, porque es un iPhone 6. Y le pones el cable HDMI de tu cabana, ¿vale? Enciendes el botón de ON, y si ya tienes descargada la aplicación de Axon C, que es completamente gratuita, y la necesitas para usar este aparato, te va a salir esta notificación, le das a permitir, y voilà. Tu móvil ahora es un monitor de vídeo profesional, y anoro la cantidad de herramientas que hay, o sea, el Instagram, Picking, False Color, o sea, de hecho vamos a hacer una cosa, si no te interesa ver todas las herramientas que tiene este dispositivo, salta directamente al minuto del vídeo que va a aparecer ahora en la pantalla, para hablar del siguiente punto. Si eres tan friki como yo, quédate, y vamos a ir una por una, viendo todas las opciones que nos brinda este Axon C. Vale, empezando por la izquierda, la primera de todo es para ver la imagen monocromática, aquí tenemos RGB, que por cierto, prácticamente todas estas herramientas, ¿vale? Son muy configurables, si le damos aquí al botón de ajustes, porque por ejemplo, pues nos vamos al RGB, y podemos poner que sea verde o azul, ¿vale? Esto va a ser prácticamente con todas las herramientas. Aquí tenemos esta opción de histograma, pero como veis, pues podemos configurar que sea más grande, mediano o pequeño, que se nos muestre tal como a nosotros nos guste, o estemos acostumbrados a trabajar, la opacidad, y la posición del mismo, ¿vale? Pasamos al siguiente, que es una waveform, y lo mismo, pues tenemos todas las opciones para configurarlo como a nosotros nos dé la gana, o sea, amazing, focus picking, de nuevo aquí pues podemos seleccionar el color, yo normalmente lo suelo dejar en verde, y bueno, y podemos tener varias herramientas a la vez, o sea, podemos tener focus picking, y aquí abajo hemos puesto esto, y aquí ponemos esto, y encima monocromático, o sea, que el nivel de personalización es absolutamente abrumador, esto es para poner LUTs, que como yo no tengo, pues ahora mismo no nos sirve para nada, estos son cebras, que bueno, aquí podéis ver, ah, y por cierto, mira, esto es increíble, casi se me olvida, podemos hacer zoom, que nos puede servir para enfocar, hasta un 400%, esto es una locura, esto no tiene ningún sentido, o sea, vale, vamos a volver, nos hemos quedado por aquí, aquí tenemos el false color, false color para mí es una de las herramientas profesionales más útiles que existen a la hora de exponer bien una imagen, si sabes utilizarlo, todas tus imágenes siempre van a estar bien expuestas, o al menos como tú quieres que estén expuestas, ¿esto qué es? Ah, esto es para ver el audio, para controlar el audio, aquí tenemos los distintos ratios de referencia, por si queremos grabar con un rato concreto, aquí hace squeeze la imagen, ¿cómo se dice squeeze? la preta, ¿no? la, eso, squeeze, por si estamos grabando con lentes anamórficas, estos son guías, que lo mismo, pues aquí podemos configurar el color de las guías que queramos, y aquí lo gordicas que queramos que sean, las dos, o bien gordicas, dos, darlo, esto no sé qué hace, ¿qué es esto? display, ah, mira, esto es el nivel de, full ray, la verdad que esto no tengo ni idea qué hace, así que vamos a pasar al siguiente, esto es efecto espejo, que esto es muy útil, por ejemplo, para usar un dispositivo de teleprompter, esto es una opción que te permite superponer una imagen que tú quieras, tú le das aquí a click to select a picture, y pones una imagen que yo no voy a poner, porque no tengo ninguna, entonces yo que me sé, pues esto es útil, la verdad que no sé para qué, así que vamos a saltar al siguiente, que cesas, ah, vale, y por último nos queda esta opción de aquí, que sirve para hacer una captura de pantalla de lo que se esté viendo en este momento, así que vamos a dar, y mira, ya automáticamente nos ha hecho una foto de nosotros mismos, y le damos un click, nos aparecen todas las herramientas, le quitamos el click, y vemos la imagen completamente limpia, abajo todas las opciones de grabación, y aquí el bitrate al que queremos que grabe este cacharrito, esto es una demencia, mira, un monitor de vídeo que tenga todas las herramientas que hemos visto que tiene, este ExunSIMO, mínimo, mínimo, te va a costar entre 200 y 300 euros, porque por ejemplo el false color es una herramienta que no todos los monitores de vídeo tienen, ya tienes que irte a un monitor de gama media alta, pero por este precio entre los 200 y 300 como os estoy diciendo, dudo muchísimo, pero muchísimo que ese monitor vaya a tener una pantalla, y te vaya a dar una calidad de imagen como la que te va a dar, en este caso, tu iPhone, porque algo que encarece mucho el precio de un monitor de vídeo, aparte de las herramientas que te da, es por ejemplo el brillo de la pantalla, la capacidad que tiene para ser muy brillante en situaciones de mucha luminosidad, para trabajar por ejemplo cuando estamos grabando al mediodía en exterior, la resolución de la propia pantalla, o algo también muy importante, la respuesta táctil, que ya veis que por ejemplo ahora mismo es perfecta, un móvil, un iPhone en este caso, como su principal finalidad, es que se maneje perfectamente, se vea perfectamente, y se vea en cualquier escenario posible, independientemente de donde lo estés utilizando, todos estos apartados los va a cumplir de sobra, tu iPhone o tu iPad, que creo que lo he dicho antes, pero también puedes utilizar este dispositivo con tu iPad, solo por esto a mí ya me parece un producto increíble, pero es que la cosa no acaba aquí, resulta que aparte de poder monitorizar todo lo que está viendo tu cámara, veis este botón de aquí, rojo, que pone IOS, pues es que también te permite grabar de manera interna en el móvil, todo lo que está viendo tu cámara, es decir, que yo ahora, mirad, le doy, le das a OK, y ya veis aquí en el REC hay un puntito rojo, eso quiere decir que ya está grabando, por lo que está grabando mi 6K Pro, lo que pasa es que no está grabando en el móvil, y obviamente no lo va a grabar a 6K de resolución, bueno, lo estoy grabando a 4K, creo, creo que la máxima señal que puede grabar es 1080p 50 o 60 frames por segundo, y ahora mismo está grabando directamente en el móvil, evidentemente no está grabando a 4K, como estoy grabando con la 6K Pro, sino que la máxima resolución que graba es 1080p hasta 50 o 60 frames por segundo, pero con una calidad que de hecho, ahora las voy a estar poniendo lado a lado ambas imágenes, una con la imagen que está captando la 6K Pro en estos momentos, y la otra, la que está capturando ahora mismo el Axum SIMO, y ya vais a ver que es impresionante la calidad con la que graba externamente esta grabadora, de hecho ahora le voy a dar a parar, y ahora de hecho la 6K sigue grabando, pero aquí ya tengo este clip que directamente ya lo tengo en mi teléfono, que de verdad puede ser tremendamente útil, para empezar porque la posibilidad de grabar una misma toma, el mismo cuadre, en dos dispositivos distintos a la vez, me permite tener siempre un backup de todo lo que estoy grabando, y yo que sé, imagínate que estoy grabando y de repente pues se corrompe un archivo, pues siempre voy a tener este otro archivo en el móvil, con lo cual esto ya de por sí me parece algo que puede ser tremendamente útil en cualquier escenario, en cualquier grabación. Otra utilidad para la que le veo muchísimo potencial es por ejemplo, para la gente que se dedica a producir profesionalmente Reels, TikToks y publicaciones para redes sociales, que realmente no necesitas grabar ese contenido ni en 6K, ni en RAW, ni nada de eso, sino que simplemente pudiendo captar esas imágenes directamente en el móvil, como te permite este dispositivo, y ya directamente desde ahí, editarlo rápidamente con cualquier aplicación del móvil, y subirlo a la red, o sea, te ahorra todo el paso de, lo grabas en tu cámara, lo pasas al ordenador, quizás lo editas en el ordenador, lo tienes que pasar en el móvil, o sea, te ahorra mucho tiempo, te vuelve muchísimo más eficiente, y yo esto siempre lo he repetido en el canal, cualquier herramienta que te permita hacer tu trabajo de una manera más eficiente, es en muchos casos, imprescindible. Bueno, pues si por algún casual todo esto te parece poco, que sepas que este botón de aquí, que pone Live, tú le das ahí, y puedes hacer directos directamente solo con este aparato, o sea, tú lo configuras, yo quiero hacer ahora un directo en YouTube, le pones el código del stream, y ya podrías empezar a hacer un directo, si eres un streamer en potencia, o te dedicas a hacer directos, es algo que te gusta, pues quizás este aparato te va a venir fenomenal, la cantidad de cosas que te permite hacer este aparato, simplemente con tu móvil, es de locos, si ya tienes un monitor de vídeo profesional, pues bueno, pues quizás este producto a ti ya no te va a servir, pero si tienes un monitor de vídeo muy barato, como por ejemplo este que tengo yo, que es un e-wear, que me costó 50 euros, y que no tiene ni el 80% de todas las herramientas que hemos visto que tiene, por ejemplo este dispositivo, de calle vete a por uno de estos, si no tienes ningún monitor de vídeo, de calle vete a por uno de estos, y bueno, pues yo creo que ya estaría suficiente, yo creo que ha quedado un vídeo bastante largo, like si te ha gustado el vídeo, suscríbete, para no perderte ningún contenido que voy subiendo al canal, y déjame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre este dispositivo, y voy a tratar de responderte lo más rápido posible, como siempre hago, un beso muy grande, y nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, hasta luego.